Me gustaría que nos contases un poco cómo ves el entorno de resultados que llevamos hasta el momento, fundamentalmente en Estados Unidos, que es donde más empresas han publicado. Sí, pues lo has dicho muy bien. Tenemos días de bastante ajetreo. Como que todas las empresas están ahora a punto o en las próximas semanas van a publicar más o menos como el 90% de todo el SP500, sobre todo todas estas semanas que van entre mitad de abril y principios de mayo y por lo general suele generar mucha volatilidad en estas sesiones, porque además está habiendo reacciones bastante extremas, sobre todo desde finales de 2021, cuando ya se acabó un poco esa complacencia. Es obvio que mucho más la parte negativa que la positiva y también suele estar bastante relacionada con las valoraciones. Si el mercado cree que una acción está sobrevalorada, pues va a penalizar mucho más cualquier decepción. Por dar algún dato relevante, las cargas de análisis esperan un trimestre ligeramente positivo en ventas. Creo que era como un poquito menos de un 3% de subida y con caídas en el entorno del 5% en cuanto al beneficio por acción. De momento, lo que estamos viendo es bastante más positivo a lo que se estimaba. Es cierto que estamos en una fase todavía incipiente, quedan muchas empresas por publicar, pero más del 70% están logrando batir estimaciones de beneficios y casi el 60% en ventas. Entonces, esto nos lleva a que estemos viendo de media crecimientos importantes en ventas y una lieve caída en el beneficio por acción. Entonces, siempre hay que recalcar el de momento porque aún quedan unas cuantas por publicar estas semanas. Lo cierto es que sí, estamos lejos de estas estimaciones que hablaba al principio de las casas de análisis y de seguir así, pues creemos que debería ser un catalizador bastante positivo para las bolsas. Y luego, por comentar alguna de las compañías, a mí personalmente me han sorprendido para bien los resultados del consumo básico. Por ejemplo, Coca-Cola, Procter & Ambel y compañía, que han logrado superar estimaciones y mantener guías para conjunto del año. También el lujo, aunque en este caso gracias a las compañías europeas como Louis Vuitton. Y también me han sorprendido algunas de las compañías de ferrocarriles, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que suelen ser bastante sensibles al ciclo económico, pero están aguantando sorprendentemente bien. Hay que decir también que, al contrario de otros sectores cíclicos, como puede ser la construcción, el real estate, aerolíneas o bancos, la industria del ferrocarril en Norteamérica sí que tiene capacidad para fijar precios y gozan de márgenes bastante altos. Y también, si queremos ver la parte negativa, o los menos buenos en este caso, la parte de entretenimiento, como por ejemplo Netflix parece que se está desacelerando un poco, que es lógico con la competencia que estamos teniendo. Yo creo que son demasiadas plataformas para toda la atención que les podemos dedicar ahora después de no estar recluidos en casa. Y también me han parecido decepcionantes algunas de las cifras de las empresas de telecomunicaciones norteamericanas, como por ejemplo la mítica AT&T, que sigue arrastrando un apalancamiento muy elevado y el crecimiento es bastante descuento. Pero bueno, en líneas generales, de momento, el trimestre está yendo mejor de lo que se esperaba. Y cuando vemos que los resultados son mejor de lo que se esperaba, pero también es verdad que las estimaciones de beneficios se habían revisado a la baja significativamente, ¿qué parte de esta mejora de beneficios viene de la recompra de acciones y qué parte de mantenimiento o mejora de márgenes? ¿Crees que hay un gran diferencial? Yo creo que no, yo creo que en este caso no, porque este no ha sido un trimestre en el que haya habido excesivas recompras de acciones. Probablemente también porque, al contrario de lo que suele pensar el común de las personas, las recompras son cíclicas y se dejan de hacer cuando el entorno es negativo, cuando realmente si queremos buscar un buen asset allocation debería ser al revés. Deberíamos buscar aquel gestor que se dedica a recomprar cuando el entorno es peor o cuando ha caído la acción, pero bueno, no suele ser así. Y en este caso sí que ha habido mejora de márgenes, sobre todo más en tecnología, en consumo básico, luego los más cíclicos y se está costando un poco más. Lo cierto es que desde finales de 2021 va a ser muy difícil volver a ver esos márgenes. Yo creo que tardaremos mucho tiempo en volver a verlos, pero bueno, no son tan malos como se estimaba. La verdad es que si hay un acicate para las bolsas es precisamente eso, ¿no? Unos resultados empresariales que mitiguen el efecto macroeconómico y que muestren un sector corporativo que lo hace mejor. Hablabas antes de dos polos casi opuestos, ¿no? Consumo básico y lujo, ¿no? Hemos visto cómo Louis Vuitton alcanzaba máximos bursátiles históricos y el mayor nivel de capitalización visto en su historia. ¿Cómo puede el inversor discernir entre aquellas empresas que, digamos, tienen nombre, pero que tienen mayor dificultad para pasar la subida de precios a los consumidores y aquellas que están demostrando mes tras mes que sí pueden hacerlo? Bueno, pues por ejemplo, si lo más fácil sería, dentro del poco tiempo que puede gozar a uno de los inversores, pues los márgenes, los márgenes nos lo suelen decir casi todo eso, y los ROES, que es la rentabilidad financiera, que es coger una parte del beneficio y dividirlo entre el patrimonio neto. Si esos ratios son altos, nos suelen dar pistas de que podemos investigar un poco más de si tenemos ventajas competitivas, si tenemos márgenes elevados y un largo etcétera. Hombre, cuanto menor es la capacidad de fijar precios, por lo general suelen ser sectores con márgenes mucho más bajitos, con mucha más dependencia de endeudarse para poder crecer. Lo que he dicho, retornos sobre el capital empleado también mucho más bajos, que suelen estar muy parecidos a su coste de capital. Por tanto, cada euro que entra en inversiones, pues hay una batalla ahí para ver si va a generar beneficio o va a generar una destrucción. Yo creo que eso sería lo que, al menos lo que nosotros miramos, y lo que creo que puede ser lo más fácil para cualquier inversor. Que, de momento, hemos visto la inmensa mayoría de los buenos resultados viniendo de Estados Unidos, es donde más empresas han publicado, en Europa todavía es un número muy pequeño, pero ¿qué nos puedes decir un poco de los resultados de Europa, que siempre son una pequeña incógnita? Sí, pues yo creo que las empresas que, a lo mejor las más conocidas, como Louis Vuitton, han sido resultados muy buenos, otras empresas de lujo también han sido bastante buenos. Semiconductores estuvimos analizando con SML, que es el líder de los sistemas de fotolitografía, que para quien no haya escuchado nunca este palabra, pues son las máquinas que hacen los sistemas para hacer otras máquinas de semiconductores, así en sencillo. Y donde nosotros tenemos, pues una de las empresas más importantes del mundo, pues esa, que es SML Holdings, porque el público unos buenos resultados, unas buenas guías. De lo que he estado viendo, por ejemplo, materiales de alto rendimiento dentro de Europa, pues a mí me gustaron. Creo que se esperaba que hubiese reducción de volúmenes y, sin embargo, el volumen se ha mantenido y los precios están mucho más altos, así que tienen márgenes mayores. Y luego, lo poco que he podido gear de bancos, pues no me ha gustado mucho. Pero bueno, reconozco que no soy tampoco el mayor de los fans de los bancos. Estupendo. Bueno, pues temporada de resultados. Si hay un factor que puede permitir que haya ciertas oportunidades para los inversores, es precisamente seguir esa mejora, si es que la hay, de los beneficios empresariales. Y en vez de pensar qué es lo que van a hacer los bancos centrales o lo que no van a hacer los bancos centrales. Yo creo que ese es uno de los elementos clave. Siempre decimos en este programa que tenemos que ser selectivos y que tenemos que prestar atención a los fundamentales. Pues los fundamentales son precisamente eso, los resultados empresariales y la capacidad de las empresas de navegar una situación que incuestionablemente es difícil. Pero el hecho de que estén siendo mejores de lo esperado, desde luego da mucha tranquilidad a los inversores a la hora de tomar posiciones a largo plazo. Víctor, un fuerte abrazo. Muchas gracias por tus opiniones. Ya sabes dónde tienes tu casa. Y una pregunta. ¿Van a subir los bancos centrales una vez más los tipos? O como nos está diciendo nuestra audiencia, los tienen que bajar. Yo diría que los van a subir. Eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Víctor, un fuerte abrazo. Un gusto, como siempre. Gracias por venirte aquí a Economics. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.